Dios en 5 minutos No, disculpen, es la costumbre Hexia en 5 minutos Hexia, o como yo le llamo Exusiai Porque soy un bruto de mierda Es la waifu más waifu de todo el multiverso de waifus Exusiai es una de las mejores snipers de todo el maldito juego Es literalmente un ángel bajado del cielo Confirmado es un ángel No puede ser Para iluminarnos con su belleza y su carisma y su todo Es un ser que trae amor a este universo Les traigo amor Nos trae amor, no lo dejen escapar Acábenlo Y que le trae muerte y destrucción a todos sus enemigos, como es natural Tal y como indica la historia en este juego Los ángeles tienen una capacidad muy pero muy elevada para manejar arts Ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Y las armas de fuego en este mundo siempre se activan con arts Sí o sí O sea, si no tenés una muy buena habilidad con arts No podés usar armas de fuego Y ahora, mirá el E2 de Exusiai y decime si esta maldita loca No sabe usar sus arts O sea, literalmente tiene armas hasta por el ojete Y en contraste con esa imagen, con tantas armas, muerte y destrucción Exusiai es un amor de ser humano O sea, es adorable Es muy bonita Es muy buena onda Es graciosa Es todo O sea, tiene todas las cosas buenas que podés buscar en una waifu La tiene ella Exusiai es uno de los integrantes Exusiai es uno de los integrantes de Penguin Logistics y trabaja junto con Texas, Sora y bla 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 Por lo que se pueden ver en cinemáticas y en las partes de la historia en la que ella aparece Tiene pinta de ser una chica bastante despreocupada y alegre Y a pesar de todo, se ve que sus habilidades son tan elevadas que ni siquiera necesita tomarse su trabajo tan en serio para dar buenos resultados Texas y Exusiai son best of friend Y sí, aunque hay mucha gente que la shippea Lo siento mucho, pero yo la shippeo con Móstima ¿Qué quieren que le diga? Son dos ángeles y son súper lindas Y una es roja y la otra es azul Y ya está Vaya, no encuentro fallas en su lógica Son el ship perfecto Pero bueno, entiendo que los que shippeen a Exusiai y Texas tengan sus fundamentos Porque literalmente son mejores amigas Así que, meh En el peor de los casos, y esto no lo decía hace mucho Aguante la poligamia Así que, ¡Poligamia time! Exusiai es una sancta del laterano, como todos los sanctas Mide un metro cincuenta y nueve y tiene dos años de experiencia en combate A pesar de ser muy, pero muy hábil y fuerte con sus artes No está infectada con Originium, dato importante Sus exámenes físicos indican de que ella no es una persona fuerte realmente Pero sí es extremadamente ágil y inteligente en combate Y para aquellos que no crean de que Exusiai y Texas son mejores amigas De hecho, en su información hay un pequeño mensaje de Texas que dice lo siguiente Tengo una carta de usted Voy a leerla ahora mismo Exusiai es mi polo opuesto Ella pareciera que siempre está bien con absolutamente todo Pero hay realmente muy pocas personas que son cercanas a ella Y entre esas personas está Texas Pero bueno, si su belleza incomparable no es suficiente para vos Entonces vamos a hablar de sus habilidades Ya que ahora te vas a dar cuenta de que es un operador de la santísima puta Exiai es un sniper ranged DPS Es una marksman, por lo tanto siempre va a priorizar atacar a los drones Cosa que está muy, pero muy bien Y sus talentos pasivos son Que tiene más velocidad de ataque, básicamente Y su segundo talento incrementa su ataque en 6% Y su vida en un 10% Y este mismo buff se lo da a un aliado random cuando ella es desplegada Y si querés saber a qué aliado le dio el buffo Simplemente podés ver que en el gameplay Su brillo angelical y sus plumitas de ángel Van a rodear a un aliado al que esté buffeado, obviamente ¿Por qué? Porque la presencia de Exusai es tan celestial Que todos los aliados se sienten inspiradas por ella Sus skills son muy buenas Y yo la primera vez que lo vi realmente me llamó mucho la atención Como pueden ver... Si me fui el carajo Pero bueno, ignorando ese pequeño detalle Voy a contarles qué hace cada skill La primera skill es muy similar a la skill de Kross Ya que cada 5 ataques va a disparar 3 disparos consecutivos Los cuales infligirán un daño de ataque mayor con cada disparo Esta es una skill automática Podríamos decir que no es la mejor de ella, obviamente Pero... Bueno, tampoco está tan mal Si te sale Exia y la querés usar en niveles bajos Te va a servir igual Me gusta la red de ti Ya les digo, es como si fuese una Kross pero mejorada La segunda skill, sin embargo, dispara 4 veces con 5 tibas Es igual a la primera, solamente que en vez de disparar 3 veces Dispara 4 veces, infligiendo más daño de ataque con cada disparo Pero esta habilidad no es automática Esta habilidad se activa de manera manual y dura 15 segundos La tercera skill es igual a la anterior pero mejorada Y acá, quiero hacer un paréntesis Ya que la tercera skill tiene algo oculto Que puede llegar a trollear a aquellos que no conozcan a Exia Me incluyo, a mí me trolleó fuerte ¿Por qué? Porque la tercera skill, si no está con maestría Dispara 5 veces y aumenta la velocidad de ataque un poco Sin embargo, no aumenta el ataque en absolutamente nada La primera vez que lees esta skill decís Eh, ¿qué pasó? Pero la segunda skill es mucho más fuerte que la tercera O sea, esto está mal Y sí, está mal No, eso, no, eso está mal Está mal esto, esto está mal también Eso está mal, eso está mal Está mal eso Está mal Claro Está mal Está mal Pero lo que tiene de oculto es que una vez que a la tercera skill La hacés maestría 1 Desbloquea una característica nueva Y es que aumenta en un 100% el ataque con cada disparo Ah, ahora tiene otro color, ¿no? Esta skill se activa de manera automática Por lo cual es difícil timear exactamente cuando es que Exia Va a activar la skill Pero sea como sea, si sos un pro Esta skill es la más fuerte Ahora, si tenés un poco más de dudas de cómo usarlo Te recomiendo usar la segunda skill Que también es igual de buena Y por lo menos la podés activar manualmente cuando vos quieras La estadística que escalo con la confianza es el ataque Y como todo, Sniper tiene un ataque bastante elevado Pero una vida y armadura nefastas Tiene un DPS brutal Y si su ataque cuando está la skill activada Supera la armadura del enemigo Olvídate que no hay enemigo que sobreviva a los ataques de Exia Si estás jugando alguna misión difícil Te recomiendo que intentes buffearla con algún otro soporte Algún personaje que tenga un buff de ataque Para intentar de alguna manera superar la armadura del enemigo Si lo conseguís, tenés la victoria garantizada Y si al igual que a mí, te parece que Exia es la waifu perfecta Tengo una buena noticia para vos ¿Quieres saber cómo fue que obtuve a Exia? Bueno La obtuve gracias a que me salió en el gacha ¿Por qué? Solo porque me suscribí al canal del rockiverso ¿Arre que es mi canal? Así que si querés que te salga en la próxima bolsita dorada No dudes en suscribirte a este canal Haciendo click en el botoncito de acá abajo Y si al igual que yo, crees que Exia es una waifu preciosa y perfecta Entonces dale un pedazo de like Porque Exia se lo merece Y dicho todo esto Me voy a prenderle un par de velitas al altar que tengo de ella Acá en mi cuarto Bueno che, no me juzguen Cada quien adora a su waifu a su manera Yo le prendo velitas en un altar Y hay gente que busca dos hinchis No, 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 esto está mal No, 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 no No, no quiero ver esto No, sáquenlo